Música Cariño, que es vacío de la nada Sin saber se convierte en su fin de obsesión Yo sé bien que estoy afuera, pero no sé si no me duela Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no te quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Música Quiere bailar, llorar y llorar 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 Música 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 Música